La gobernanta es la que controla la limpieza y la organización de un hotel. La lleva a cabo, supervisa, siempre es el confort del hotel lo que lleva la gobernanta, un confort completamente de un hotel. La llama de llave es el corazón de un hotel, ya que garantiza la limpieza de una instalación completa. Está bajo su custodia las camareras, supervisoras que son mandos intermedios. El trabajo mío es complejo, porque desde que llegas estás en constante movimiento y en constante trabajo en el hotel. Pasa por algún lugar, ahí está presente, supervisa, las quejas de los turistas, sentir bien de los turistas, hablas con los turistas si se sienten bien en las habitaciones, si el servicio fue de la camarera correcto, si les gustó. Y realmente es complejo el trabajo de la gobernanta. Tiene que estar constantemente en el área de trabajo. Cuando yo era camarera de la Hotel Agua, estuve atendiendo a Hugo Chávez, que fue en la cumbre de Petrocaribe. Ahí tuve una experiencia maravillosa. A Daniel Ortega, a Retamar, que también fue un cliente muy importante, que venía siempre a todos los premios Casa de las Américas en enero, en Cienfuegos. Esa es la experiencia que nunca la voy a olvidar. Eso para mí fue maravilloso. Conocer a personalidades de esa índole, de verdad que me llegó muy profundo, porque de verdad que me sentí orgullosa de ser yo la que atendiera a esos compañeros, a esos presidentes, a esas personalidades. Para mí es uno de los departamentos más importantes que tiene un hotel, porque es el que garantiza que el cliente regrese por la limpieza de la habitación, por la atención que le brindan mis camareras. ¡Gracias!